Estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico y yo soy Ricardo Domínguez y esto es lo que acá en la redacción de Estilocracia hemos pensado para ustedes. Cuando yo era pequeño, estaba en la primaria, había una materia que se llamaba caligrafía porque en aquellos entonces toda la escritura era a mano y teníamos que aprender a escribir a mano con letra manuscrita y además con letra que fuera bonita, tipo Palmer y que además se entendía. Entonces teníamos que hacer ejercicios de caligrafía en un cuaderno que se llamaba de doble raya donde había un pequeño espacio para el tamaño de las letras minúsculas y otro para limitar el tamaño de las letras mayúsculas y así fue como aprendimos. Y yo creo que esta práctica de la letra manuscrita y de escribir a mano tiene un trasfondo espiritual, un trasfondo emocional, si no quiero decir espiritual, porque los rasgos de las letras cuando uno las escribe llevan una carga emotiva, llevan una carga de emociones. Cuando uno está escribiendo enojado a lo mejor se ve que es más rápida y menos comprensible la letra mientras que cuando uno quiere ser seductor de alguna manera, no necesariamente en alas románticas, sino seductor en cualquier de sus formas, la letra tiene que ser mucho más precisa y mucho más preciosa. Entonces, si hay un respaldo a lo que estoy diciendo a usted, de esta carga emotiva, emocional, que va en la letra manuscrita, no en la letra de molde, porque en la letra de molde es un poco difícil imprimir y transmitir emociones, porque todo sigue un formato preestablecido, igual no sé cómo uno sale para poder escribir con esa letra de molde. En tanto que la letra manuscrita, que va a llevar los rasgos que uno va imprimiendo, la escritura, la forma, el tamaño, la inclinación de las letras, hacia arriba, hacia abajo, pareja, el tamaño de las mayúsculas, el ancho de las letras mayúsculas, fíjense que todo eso es un lenguaje que los analistas lo revisan muy bien, porque es un reflejo muy claro de la personalidad y del estado de ánimo de quien escribió tal cosa, mismo una frase pequeña que un texto completo o que un simple saludo, pero una letra manuscrita permanentemente es un reflejo de las emociones, del estado emocional de quien lo escribe, que puede ser un simple estado neutro, es un texto simplemente profesional en el que me estoy dirigiendo al departamento tal para aceptar con su entorno, es un texto que no refleja emociones, pero cuando se escribe, por ejemplo, si usted escribiera a mano el prólogo de una novela o un cuento que usted quisiera escribir, vería que los trazos de la letra manuscrita son diferentes, porque el motivo y la finalidad de lo que uno está escribiendo siempre va a reflejar las emociones que ese acto va a transmitirle a uno o de las emociones que uno quiere transmitir a tal acto. Esto es algo interesante porque, insisto, la letra manuscrita es un reflejo del estado emocional, de la inteligencia emocional de quien lo escribe. De ahí que nos pareja a nosotros muy interesante y muy importante esto de aprender a escribir a mano, letra manuscrita, bonita, hipopalmer, linda, a la vista, y que además se entienda. Porque los textos mecanografiados en la computadora o en el teléfono en realidad sí llegan a reflejar emociones porque uno se las está transmitiendo en lo que dice, pero no en la forma en que lo escribe, en tanto que un texto escrito a mano siempre será un reflejo muy claro de emociones, de emociones intensas, lo mismo a emociones positivas que negativas, lo mismo a amorosas que rencorosas, pero un texto escrito siempre será una muy clara manifestación de las emociones de quien lo escribe. Y usted, amiga, amigo, escribe a mano, conocen y manejan la letra manuscrita o escriben de vez en cuando entre de molde y permanentemente escriben en el teléfono o en la computadora. Bueno, no olviden, no echen mensaje roto, este buen hábito de la escritura a mano, de la escritura bonita y de la escritura de caligrafía, porque es un reflejo de la personalidad que uno mismo va a revisar y uno mismo va a tratar de enmendar y mejorar cada vez que uno lea su propio manuscrito. Que tengan un buen día y les recuerdo que si quieren ser asociados de Estilocracia, entren a Patreon con un dólar o con lo que quieran para que crean el elenco de asociados y a fin de año, reciban los beneficios que van a recibir los asociados.